¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer portobelos relleno al estilo Mr. Q. Mirá los ingredientes. Tengo 6 portobelos, los vamos a rellenar, cebolla verdeo, panceta, estos son los cabitos del portobelo que los piqué, 2 cucharadas de queso crema y queso de rallado al gusto. Arrancamos, vamos a poner el fuego, chorrito de oliva. Primero vamos a dorar la panceta. ¿Para decirle de mentira? Después te digo por qué mentira. Muy bien. La panceta ya está lista y doradita. Este es el punto. Hagamos un poco, retiramos. Muy bien, en el mismo aceite, ¿qué hacemos? Agregamos, la cebolla verdeo. Y los cabitos del portobelo. Todos juntos. Mientras se me va cocinando el verdeo con los cabitos del portobelo, vamos a ir pincando la panceta. ¿Ves por qué te digo que hay que hacerlo entero? Mirá que fácil que se pica ahora. Si no, renega cuando está crudo. Vos no sabés el sabor que le da al portobelo, esta panceta así crocante. Muy bien. Otro a esto. Está listo esto, eh. Mirá bien lo que vamos a hacer ahora con todo. Mezclamos todo. Me voy a ver medio. 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 GUERENDO theס El queso crema. La panceta. Y le ponemos queso de rayón. Esto va a gusto. Y le ponemos queso de rayón. Mezclamos bien. Esto le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. Y mirá lo que tengo especial. Esto es un ajo en polvo. Un poquito le vamos a echar. Mezclamos. Y ya tenemos el relleno listo para los portobelos. Muy bien. Ahora que hacemos. Vamos a rellenar los portobelos. El aceite. Vamos a rellenar los portobelos. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva adentro. No tenés idea cómo sale esto. Y rellevamos. Y rellevamos. Muy bien. A fuego mínimo. Al aceite donde estábamos cocinando todo. Le agregué un pedacito de manteca. Mirá. Esto queda a fuego mínimo. Y metemos los portobelos adentro. Si querés lo podés hacer al horno también. Si querés lo podés hacer al horno también. Mirá. Esto es un majar de los dioses. Lo vamos a cubrir un poquito con queso a rallar. ¿Qué hacemos ahora? Lo tapamos. Entre 20 minutos y 30 minutos. Esto tiene que estar nivel dios. Y listo. Los portobelos ya se han cocinado. Mirá. No te olvides de darle like. Suscribite a mi canal. Y activá la campanita de notificaciones. Así te vas enterando de todo lo que vamos subiendo. Mirá lo que es. A la cancha. Vení, vení, vení. Mirá. Mirá. Manjar de los dioses. Seguime para más recetas. Buscame en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y como siempre te digo. Gracias infinitas. Gracias.